Traigo un sentimiento pero morí adentro En el mero fondo de mi corazón Y estas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que aquí se me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos y loco por su amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios La mujer que aquí se me dejó Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos y loco por su amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Les deseo Únicamente al cielo donde se encuentra Dios